Buenas noches, muchísimas gracias por venir. Bienvenidas, bienvenidos a la última jornada del año, la décima del ciclo No Todo, Crítica y Negatividad. Lo he hecho en todas las sesiones, pero en esta me gustaría insistir, insistir en el agradecimiento a quienes hacen posible este ciclo, empezando por las trabajadoras y trabajadores del TEA y particularmente a Rosy Hernández, que es el cerebro logístico de este ciclo y de muchas otras cosas en el museo, a Estefanía Bruna, que es un doble cerebro, como ponerle otro disco duro para que funcione la máquina, a Maite Méndez en comunicación y, como no, a Jerónimo Cabrera y a Gilberto González. Si en su estupenda sintonía en el trabajo y su generosidad, este ciclo, que ha contado con la presencia, creo yo, de pensadoras y pensadores de bastante relevancia dentro y fuera de nuestro archipiélago, no hubiera sido posible. Y para terminar el año de la mejor manera, hoy tenemos a una invitada excepcional, Yaisa Hernández Velázquez. Yaisa es una autora de absoluta referencia para pensar en los espacios como el que hoy nos encontramos, los museos, a los que haya dedicado, además, una parte sensible de su prolífica producción intelectual. Sus reflexiones, que se enmarcan en el ámbito de la filosofía, muestran una especial preocupación por el funcionamiento de este tipo de instituciones, hoy globales o globalizadas. Desde su perspectiva, los museos son una rareza histórica que no puede desligarse de su contexto de origen marcado por el ideario ilustrado, que se basa en cuestiones, como ustedes saben, como el teleologismo civilizatorio, el universalismo occidental, la confianza ciega en la razón, etc. Elementos todos que cuestiona a partir de la amenaza que representan las contingencias contemporáneas, como por ejemplo el colapso ecológico, el cual pone además en riesgo la propia supervivencia, ya no solo de los museos, sino de aquellos que los hacen, de la especie humana. Y Aiza Hernández Velázquez aporta, además, una perspectiva imprescindible para articular este ciclo, o sobre la cual se articula este ciclo, porque pone en juego el concepto adorniano de la negatividad que subyace en el coleccionismo moderno a partir de sus pretensiones de representar el mundo como si fuera un todo, como una totalidad. Un exceso positivista, cuyo análisis puede ayudarnos a entender el afán de determinadas instituciones públicas por materializar ciertos proyectos museísticos más cercanos a la lógica de la acumulación capitalista que a las funciones patrimoniales, investigadoras y pedagógicas que se le presuponen. Y tenemos casos muy, muy cercanos en las últimas semanas. Aiza Hernández Velázquez es doctora en filosofía y profesora del Departamento de Culturas Visuales de Goldsmith en la Universidad de Londres, y ha trabajado además en el Centro St. Martin de la Universidad de las Artes de Londres, donde dirigió su máster en estudios expositivos. Y también ha sido profesora de la Facultad de Bellas Artes de Middlesex, de la Middlesex University, además de haber sido jefa de programas públicos del MACBA en Barcelona, directora del Zendiac en Murcia y conservadora del CAM en Las Palmas de Gran Canaria. Es autora además de publicaciones de absoluta referencia, como les digo, como ¿Por qué los estudios sobre las exposiciones? Imaginar los estudios curatoriales después de 1972, Cortocircuitos del Museo y Autonomía, Una Educación Constituyente y Inter Multicross Trans, el territorio incierto de la teoría del arte en la época del capitalismo académico, entre tantos otros. Sin más dilaciones, les dejo con la conferencia Coleccionismo, Universalismo y Extinción. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Todo lo que venga ahora después de la manera en la que me ha introducido Roberto, solo puede ser una decepción. Muchísimas gracias Roberto. También muchísimas gracias a todos los trabajadores del TEA, absolutamente. Los nombro otra vez, Rosa, Estefanía, Gilberto y todas las personas que nos llegue a conocer. Los museos son máquinas complejas y normalmente bastante infernales de llevar adelante. Pero sobre todo también muchas gracias a ustedes por venir. En principio esto iba a suceder en el mediodía de un sábado, 17 de diciembre, que era un momento como muchísimo más hospitalario. Y ahora estamos haciendo esto cinco minutos antes de irnos a comprar regalos, comer peladillas y todo esto. Así que, el que estén aquí, de verdad lo agradezco. Es importante para mí también hablar en este contexto, en Santa Cruz. Y creo que el hecho de dar por primera vez una conferencia pública en la ciudad donde nací, en los espacios que habitaba el TEA no, porque no existía, pero en el espacio donde empecé a disfrutar curiosamente en sitios como el Parque Vireclavijo, la Casa de la Cultura, el Colegio de Arquitectos, etcétera, etcétera, de lo que era asistir a un museo, ver una exposición o conectarme con la cultura, me resulta evocador y creo que la charla se ha informado bastante de esta situación. En parte porque al ser una charla que, digamos que no ataca, pero cuestiona frontalmente el paradigma de un museo que pretende ser universal, sí que hace una reivindicación, digamos informada y no pedestre, de lo provinciano. O sea, creo que lo provinciano es el futuro y sobre todo creo que todos somos provincianos, es decir, que el ser provinciano es algo que nos ataña a todos. Sí es verdad también que al principio, cuando primero me invitaron al TEA, que esto fue en julio, una invitación que por razones personales no pude aceptar, pensaba hacer una charla mucho más solapada sobre el trabajo que ya tengo hecho, sobre las conferencias que doy a mis alumnos semana tras semana, es decir, sobre un material más trabajado. Pero me parecía como importante, incluso en una cuestión de educación, tratar de afrontar directamente la pregunta que lanzaba Roberto sobre el no todo, es decir, sobre la crisis de la totalidad, o sea, o la imposibilidad de seguir pensando el museo como un aparato totalizante. Y en un caso clásico de un prólogo que engulla el libro, al final esto se ha ido enhebrando con el resto de la presentación de manera mucho más fuerte de la que pensaba al principio. Es decir, es todo material relativamente nuevo y como todas las cosas así, que todavía no están muy pensadas o no muy elaboradas, está un poco venido arriba. Es decir, es todo muy polémico y lo que me gustaría es que cuando terminara de hablar hubiera tiempo para debatirlo entre todos. Es decir, son todos estos momentos donde ustedes piensan, esto no lo acabo de ver del todo, seguramente tenéis razón. Y es una de estas conferencias en las que les animo activamente a que digan esto no es una pregunta sino un comentario y tomen ustedes el protagonismo. Sobre todo también porque el escenario tiene un poco como de interrogatorio policial con esto poco de frente. O sea, que todo lo que no sea como una serie de preguntas duras será más que agradecido. Me encantaría escucharlas a ustedes. También decirles que las charlas de la serie No Todo vienen con un libro, con una publicación que acompaña a la charla. Entonces sí que hay, digamos, una narrativa donde creo que hilo más fino, de la que no voy a hablar mucho aquí, pero que estas puntadas, digamos, estarán en el texto escrito. ¿Vale? Bien. Pues entonces voy a empezar ya con el texto en sí. Y como todas las cosas interesantes e importantes que se dicen últimamente en el mundo, esta charla comenzó con un hot take de Twitter. Y esto que se me ocurrió a mí en Twitter era que había algo un tanto extraño o resonante en la reacción del mundo museístico a la serie de intervenciones por parte de activistas que están viendo ahora, es en mi ciudad donde vivo, en Londres. Estas son Phoebe y Ana, dos chicas que pertenecen a Just a Poil, haciendo un stand en frente de los... No me acuerdo de la palabra en castellano, esto que... Bueno, los girasoles de Van Gogh, habiéndoles echado, además con una cierta conocimiento de la historia del arte, una lata de warholiana, de espaguetis o cualquier cosa de estas. Y, bueno, no sé, en aquel momento no es que me pareciera el stand más sofisticado del mundo, pero era por lo menos para mí perfectamente comprensible entender por qué alguien de esta edad, sobre todo, se vería arrojado a hacer algo así. Lo que sucede es que una serie de directores de museos, 92 creo que conté, sacan una declaración utilizando el ICOM, es decir, no es una declaración del ICOM, lo interesante es que luego el ICOM saca otra diciendo, hombre, nosotros estamos de acuerdo en que hay que plantarse ante el cambio climático. Pero estos directores de museos, utilizando la plataforma del ICOM, sacan una declaración propia, es decir, solo de ellos, no institucional, diciendo que, bueno, que estaban profundamente sacudidos por este ataque a la alta cultura, bueno, estoy parafraseando interesadamente, pero decían algo así, que las obras eran extremadamente frágiles y que, bueno, que se fueran a hacer esas cositas a otro lado, ¿no? Cosa que, bueno, puede tener su lógica. No sé, ustedes como lo verán, podemos hablar de esto más tarde. Lo que me resultó, voy a pasar directamente al modelo TED Talk, porque así veo la... Lo que me resultó también muy curioso es que la lista de instituciones, no tanto de personas, porque las personas habían cambiado, muchas, resonaban casi una por una con otra declaración de una serie de museos que publican la declaración en el ICOM. El ICOM es el International Council of Museums, el Consejo Internacional de Museos. O sea, y estas cartas abiertas, en lugar de presentarse en un, no sé, en un periódico de provincias como hago yo, o en una petición de Change.org, las cuelgan en la plataforma del ICOM como si fueran declaraciones de todo el ICOM, pero en realidad solamente responden a disposiciones de algunos directores de museos. Bien, pues, si esta declaración fue del 9 de noviembre de este mismo año, esta otra es una declaración del año 2002, pero los signatarios de las dos declaraciones son más o menos los mismos. Los grandes museos, digamos, los referentes de la museología, si quieres, mundial, el Metropolitan, el Prado, vamos, el que si le preguntas en la pregunta del trivial, nombra cinco museos, te salen todos estos signatarios. Pues cuando digo que mi charla sale de un momento de Twitter, tiene que ver con el decir, esto, esta es la versión 2022 de la declaración de la importancia y valor de los museos universales publicada hace dos décadas. No sé si alguien aquí puede hacer un show of hands, o sea, me pueden levantar la mano si quieren, podemos ser un poquito más interactivos que que yo hable todo el rato y ustedes estén callados, pero no sé si alguien aquí está familiarizado con esta declaración, para no contársela, si ya todos se lo conocen, me imagino que no. Bien, estoy demasiado acostumbrada a trabajar con estudiantes de museología. Esta declaración básicamente venía a defenderse de las peticiones reiterativas que desde la declaración del UNESCO de 1978, donde se decía que era necesario trabajar para que el patrimonio cultural de los pueblos colonizados volviera a su sitio de origen, en 1978, esto ya se dice en la UNESCO. Se está hablando mucho de esto últimamente, pero la primera declaración de la UNESCO, donde se plantea como voluntad, que las voluntades dan mucho de sí, que ese patrimonio cultural vuelva, no solamente vuelva a los territorios de donde habían sido expoliados, sino que no se siguiera expoliando, porque lo de que no se siguiera expoliando también es el 78, lo que pasa es que no es retrospectivo, viene de ahí. ¿Qué ocurre? Que lo que se aprueba en el 78 con cierta euforia, pensando que Occidente de hecho iba a empezar a devolver algo, se queda en meras buenas intenciones. Y la declaración del 2002 creo que es un momento de reacción por parte de estos museos cuando ya se dan cuenta que los demás dicen oye, no vamos a seguir esperando más. Y entonces lo que dicen es, vale, ustedes quieren que le devolvamos estos objetos, pero resulta que sucede una serie de cosas. Ustedes ya no existen de entrada, porque nosotros fuimos a vuestros países, los eliminamos, nos cargamos vuestra cultura y entonces, pues claro, antes ustedes eran Benin y ahora sois Nigeria, sois otra cosa, no tenemos a quién devolvérselo. Todas estas naciones que hemos colonizado han desaparecido y no tenemos interlocutores a quién devolverlo. Por otro lado, tampoco podemos confiar en ustedes, que históricamente siempre han sido un poco... para que salvaguarden estos objetos. Esto es un patrimonio universal y si se lo devolvemos seguramente, pues no sé, no lo sometan a las condiciones de temperatura y humedad adecuadas, es decir, no tienen museos. Cuando construyan museos y aprendan de nosotros, se los devolvemos. Y luego, por otra parte, una cosa que para mí es la más interesante, que es decir, claro, pero lo que ustedes además no entienden es que solo en estos museos, solo en estas colecciones universales, podemos realmente encontrar el sentido universal de la cultura. Si empezamos a dispersar estas colecciones, lo único que tenemos seríamos particularidades, contingencias, cositas pequeñas que no guardan, no permiten, digamos, entender el mundo en su totalidad. Ahí la pregunta de Roberto, por tanto, se podría responder, si tú quisieras, en relación solamente a esta declaración. O sea, es una defensa clara de que el museo como máquina totalizante, es decir, traemos toda la historia y todo el patrimonio de todo el mundo y se lo centralizamos en Londres. Y solo ahí, solo en el British Museum, solo en el Metropolitan, podemos entender las relaciones de todas estas prácticas artísticas y culturales como coherentes, como dándonos un sentido de la evolución de la historia. Y, por tanto, no podemos, digamos, ahora descomponerlas. Deben permanecer compuestas. Luego dicen otras cosas así como más anecdóticas, que son muy divertidas y que señalan de manera involuntaria, digamos, la composición de clase de todos estos señores. Como porque, claro, todo el mundo pasa por Londres, pero ¿quién iba a ir a Lagos, no? Y dicen, bueno, esto de que todo el mundo pasa por Londres, yo no lo tengo tan claro. Pero, en cualquier caso, un documento para mí bastante interesante. Lo que me pareció es que, en realidad, aparte de la coincidencia entre estas firmas, que vemos que son los mismos museos, las mismas instituciones, casi una por una, aunque no completamente, las que firman antes declaraciones, es que había, digamos, como un gesto que se repetía con las dos. Formalmente, movilizan su pretendida autoridad, es decir, o sea, aquí ponemos todas estas firmas de todos estos señores que tienen muchísima autoridad para que ustedes entiendan que lo que decimos es la verdad, pero también reducen los argumentos de la otra parte a un hombre de paja. O sea, ustedes no sabrían cómo tener un museo, ustedes lo que pasa es que son unas jovenzuelas exaltadas que no saben cómo hacer cambio político de verdad, etcétera, etcétera. Y, en ambos casos, me parece que el problema es que los museos, digamos, o sea, en ambos casos el tema es que el no afrontar de frente lo que el otro te está diciendo, el otro aquí es una palabra, el querer reducir esos argumentos a ser un hombre de paja presenta un problema mucho más grande para el museo que para la otra parte. Lo que pasa es que, evidentemente, decir ahora que con esto demuestro que los museos pueden ser arrogantes, que pueden existir al margen del contexto social, no nos da para una charla porque esto lo llevamos diciendo más o menos pues desde que empezaron. Lo que me impereza es otra cosa que es esta línea roja que va más allá de lo meramente formal y que une una declaración con la otra. Una que relaciona la pretensión de universalidad con lo que voy a llamar el fantasma de la extinción. Es decir, quizá lo que no quieren ver los museos en estos momentos es, por un lado, el problema de lo universal como ficción, es decir, el hecho de que su pretendida universalidad resultaba ser ficticia. Y lo otro que no quieren ver es el fantasma, pero además un fantasma raro porque no solamente te lleva al pasado, sino te mira de frente desde el futuro de la extinción. Lo que sí me parece es que tenemos ya bastante material académico, mucho material que se ha dedicado a hablar de la emergencia del Museo de Arte Moderno. Normalmente lo relacionamos con el triunfo de la ilustración en la Revolución Francesa, por ejemplo. A veces hablamos del museo, del Altes Museo de Berlín, que surge contemporáneamente a las lecciones de estética de Hegel, que es el primer intento de darle un sentido a la historia que se materializa en los hechos que acontecen. Y, por tanto, no es de extrañar, digamos, nos hemos ya acostumbrado a leer el Museo de Arte Moderno desde el prisma de la universalidad. O sea, hablar de lo universal dentro del museo es algo más o menos cotidiano. Podríamos decir incluso que la universalidad, o cuanto menos la aspiración a universalidad, es constitutiva del Museo de Arte Moderno en sí. Es decir, no se puede entender el proyecto del Museo Moderno sin entender que lo que se está haciendo es construir una narrativa que pretende siempre ya, desde el principio, ser universal. Lo que sabemos, evidentemente, y lo sabemos mucho más en las últimas dos décadas que los museos han proliferado como champiñones, es que cada una de esas narrativas sobre lo que pretende ser universal, digamos, simplemente construye un universalismo que entra en competición con otros, universalismo desde sitios diferentes. Pero esa aspiración a la universalidad es necesaria. Si no existe, no se es moderno, y podríamos decir también que si no se es moderno, no se es universal. Algo interesante en relación a esta declaración es que casi todos los directores de museos, en el año en que se publicó, en el 2004, colgaron esta declaración en las páginas web de sus museos para que quedaran allí como reflejadas, como parte, si se quiere, de su misión institucional. Y de una manera como muy tímida, callada, sin necesariamente anunciarlo, han ido retirando todas y cada una de ellas. Es decir, ahora incluso encontrar la propia declaración es difícil si no sabes exactamente cómo llegar a las páginas del journal, del ICOM donde salió publicado en su día, en el formato PDF que queda archivado, etc., etc., o en algunas páginas web que le hacen eco. Pero ha pasado de un momento de visibilización enorme a esta especie como de vergonzosa retirada. Me aventuraría a decir que esto no es solo porque la relativa relación de fuerzas haya dado, por lo menos de momento, un mayor empuje a las demandas de devolución o retorno, sino también porque el universalismo en sí ha dejado de ser un concepto más o menos normativo para convertirse en un problema. Como nos dice Etienne Balibar, que creo que esto es bastante importante, el universalismo y el racismo son contrarios determinados. Es decir, cada vez que decimos esto es lo universal, por definición estamos excluyendo algo que no entra en esa definición de lo universal. Esto es el hombre, esto es la cultura, esto es el arte, y el arte es una máquina de excluir todo lo que no es arte bastante potente. Entonces, por definición, está siempre excluyendo. Para Balibar, por tanto, el racismo y el universalismo es como el sur y el norte. O sea, si no hubiera universalismo no podría haber racismo y si no hubiera racismo no podría haber universalismo. Esa relación, digamos, que es simplemente innegable, está ahí. No por eso tendremos que renegar del universalismo tout court, pero cualquier, digamos, pretensión de universalidad tendrá que ser consciente de esa, si quieres, dialéctica bastante irresoluble. Aunque las colecciones universales no han desaparecido, las devoluciones de artefactos cada vez son más frecuentes, sobre todo desde el célebre informe de Felwinsar y Benedict Savoy, encargado por el presidente Macron en 2018, que aparece aquí reseñado, sobre la restitución del patrimonio cultural africano. A mí me parece que la palabra restitución aquí no es baladí, porque se trata de un término legal con diferentes significados en diferentes sistemas legales que van desde una cosa relativamente simple, devolver algo a su legítimo dueño, aunque claro, compleja en el sentido de la legitimidad, o la reparación por un daño, pero reparación por un daño que implica dejarte en el mismo estado que estabas antes de que el daño se haya ejercido. Es decir, en los sistemas legales que tienen esta definición, si yo te rompo un brazo, Mariano, y tú te dedicas a escribir, no solamente te tengo que compensar por haberte roto el brazo, si te tengo que compensar por todo el trabajo que no pudiste hacer mientras no pudiste escribir. Es decir, es un dejarte o volverte a poner en el lugar en el que estabas antes de que el daño fuera ejercido. No es sorpréndete, por tanto, que en el 78, cuando se hace esta primera declaración diciendo que deberíamos dejar de expoliar las cosas de los demás y deberíamos de trabajar o promover el retorno de bienes culturales a sus países de origen, la palabra restitución es puesta en cuestión justamente por Francia y por Alemania, porque en aquel momento obviamente están defendiéndose de otras demandas de que no pidieran perdón, sino realmente restituyeran los daños que las antiguas colonias francesas, alemanas, Gran Bretaña, curiosamente no entra en ese debate, habían sufrido. Bien, digamos que a mí el debate sobre la restitución me parece como interesante porque ha sido uno de los debates que han marcado quizá más visiblemente o que han cogido más espacio en la esfera pública los intentos de repensarse del museo contemporáneo hoy por hoy. Y sin embargo, es interesante porque el museo en sí, digamos, surge de estos expolios. Lo que están viendo ahí es la fiesta de la libertad en la Revolución Francesa donde entran las tropas napoleónicas con las cosas que habían robado de las campañas en el norte de África. Algunas cosas llegarían al museo y otras no, por ejemplo, los camellos no van al museo, pero aquí tienen los caballos que normalmente están sobre San Marco en Venecia que se traían para meter en un museo. Aquí, como los veis, están sobre el arco del triunfo, donde se sitúan durante un periodo más o menos breve hasta que en 1815, tras la batalla de Waterloo y la derrota de Napoleón, se decide que todo se devolverá a los sitios de donde se habían sacado. Y, de hecho, Gran Bretaña, por ejemplo, paga los gastos de devolver al Vaticano todo lo que le habían robado. Todo esto no se lo tienen que leer, que es un poco irrelevante, pero se trata de como señalar que durante el siglo XIX, en realidad hay un momento de legislar bastante, falta mucha legislación ahí, solo he puesto una pequeña selección de legislar bastante como activamente en contra del expolio de instituciones y artefactos culturales, también científicos o educativos, dentro de un marco de diálogo que era fundamentalmente europeo y norteamericano. O sea, la idea era que las campañas napoleónicas ya nos habían dado a entender que esa barbarie, esa brutalidad de llegar a los sitios y robarlo todo no era aceptable para la civilización avanzada. Sin embargo, luego tenemos aquí este momento completamente, digamos, que se da de bruces contra todo lo que se había dicho antes, que es el momento de 1897, en la que los británicos envían una expedición punitiva a Benin que destruye y saquea la ciudad, termina con el reino de Benin y envía a lobo al exilio. Es decir, es como el nacimiento de la Nigeria contemporánea, cuando Benin, que era lo que se interponía entre la libertad de comercio de Gran Bretaña en toda esa región, y lo que la impedía se destruye y se integra a toda la región del Níger, como una colonia, obviamente, británica. Bien, hay un trabajo reciente de Dan Hicks que analiza en detalle la expedición punitiva, con lo cual no me voy a meter en esto, aunque recomiendo el libro muchísimo. Pero claro, si se quiere un tanto como desconcertante el hecho de decir, pues si estaba todo eso prohibido, ¿cómo era posible que en el 94 la oficina de guerra británica dijera, esto no se puede hacer y en el 97 lo hiciera tan ricamente? Por supuesto, es simplemente porque los legisladores de la época lo que dictaminan es que toda esta legislación no aplicaba a los pueblos salvajes porque no participaban de la condición de humano, o por lo menos no participaban con la misma intensidad de la condición de humano. Y aquí también hablamos de un problema de universalismo, es decir, lo que es humano, el humano universal, resulta ser el humano blanco y europeo. Todo esto que les estoy contando no es nada nuevo, pero es importante ver cómo se presenta de manera muy directa en la construcción del museo. Lo que me parece es que en los debates contemporáneos sobre cómo lidiar con el hecho de la restitución, también estamos siendo un tanto torpes, es decir, creo que la cuestión se está volviendo un tanto one-sided, es decir, parece que el objetivo fundamental es devolverlo todo y que una vez que lo devuelvas todo, puedes dejar a los museos más o menos como están y luego tienes otro museo en Benin. Por ejemplo, los bronces, que seguramente por la brutalidad de la campaña, incluso por el anacronismo de esa expedición, es decir, ya no tendría que haber sucedido tan tarde, pero fue una campaña realmente brutal, donde básicamente mataron a toda la ciudad, están siendo repatriados con bastante éxito en los últimos años. El British Museum todavía se niega a hacerlo, pero muchas otras instituciones lo están haciendo, pero van a llegar a un museo que se ha generado exprofeso para Benin, es decir, en Benin estarán más o menos como aquí, simplemente que en otro sitio. A mí, desde un punto de vista puramente económico, esto me parece lo más justo, es decir, pues yo tengo el patrimonio mío, tú el tuyo, yo te monté a su museo para que vengan los turistas, pues yo también. Aquí lo hacemos con Reden, pero lo lógico sería que lo hicieran con cosas que tuvieran un poquito más que ver con nosotros. Pero bueno, en cualquier cosa, lo que hace Benin, no es que ponga en duda eso, pero que aún de una manera un tanto más, bueno, pensando el problema de una forma un poco más radical, el caso es que todo esto que eran, no sé si se ven ahí mejor quizás, todo esto que eran decoraciones que estaban en el Palacio Real de Loba, se exponen ya como artefactos museísticos, tanto en los países que lo expoliaron como cuando vuelven a Benin. Hay un momento que me parece que está como completamente borrado, el discurso contemporáneo sobre la restitución, que es esta protesta en Israel en 1952, cuando Alemania, que quizás es el primer país que ejerce o que inicia un proceso de restitución tras la Segunda Guerra Mundial, dice vamos a empezar un programa de compensación económica por el holocausto. Y la reacción en el momento, no la reacción de todo el mundo, pero sí que se organizan protestas, sobre todo desde los movimientos más sionistas, pero esto al caso es bastante irrelevante, que ven esto como una auténtica ofrenda. Y este logo, esta pancarta que veis, lo que dice es nuestro honor no se venderá al dinero y nuestra sangre no será atón, te lo he dejado ahí, me acabo de dar cuenta, porque no lo podía traducir, no se podrá redimir con mercancías. Acabaremos con esta vergüenza. Es importante porque creo que en el debate sobre las restituciones, los objetos museísticos al final son como si fuera una pequeñita isla, que sobresale del mar, pero que abajo lo que hay es toda una placa continental de un dolor y de una pena y de un daño y de una violencia que no puede ser restituida. Con lo cual también me parece que este deseo, digamos, de te lo devuelvo y ya con esto, digamos, deshacemos el daño o ya con esto saldamos la deuda, también obedece a una fantasía de que el museo puede tener esa función redentora. Es decir, algunas cosas simplemente no pueden ser redimidas. Es decir, no hay ese momento de resolución para todo. También me parece muy interesante que los museos de arte contemporáneo, frente a este debate, no se sientan interpelados. Es decir, o sea, casi todo lo que nosotros hemos adquirido pues no se adquirió, o sea, no lo adquirimos en época de violencia colonial, no lo expoliamos, etcétera, etcétera, lo compramos en el mercado global del arte o lo heredamos de alguien millonetis, etcétera, etcétera. Con lo cual esto no es algo que nos interpele a nosotros, quizá un poco con eso de lo que Gloria Vesquer llama inocencia blanca. Se sitúan casi siempre, de hecho, del lado de los dañados, no como parte afectada, es decir, o sea, no es que a mí me hayan robado nada, pero yo estoy, o sea, los artistas contemporáneos, por ejemplo, son invitados de manera recurrente a museos de antropología o etnografía para trabajar con esas colecciones y, digamos, darles un giro de colonial, ¿vale? Los artistas contemporáneos, por tanto, los podríamos llamar casi como agentes sanadores de ese, digamos, pecado original del museo. Sin embargo, los hábitos coleccionistas de los museos de arte moderno europeos, que haciendo gala ese hábito tan desarrollado en el mundo del arte, que consiste en confundir la innovación terminológica con la construcción conceptual, prefieren llamarse ahora museos de arte global contemporáneo, solo han intercambiado un tipo de universalismo por otro. Y para esto vamos a fijarnos en esta definición. Esta definición no es mía, ¿vale? Pero esta definición sale como una especie de libro de texto de cómo entender el museo contemporáneo por uno de los popes de la museología contemporánea, Andrew MacLelland, el Museo de Arte desde Boulet a Bilbao. Y entonces él lo que plantea es, cuando un museo adquiere una obra de arte, debe festivacer, por lo menos, en teoría, dos criterios. Debe considerarse un buen objeto dentro de su tipología y debe llenar un hueco en la colección. Por lo general, si los museos de arte contemporáneo, como no tienen, digamos, que devolver nada según ellos, y seguramente sea así, pero sí se sienten interpelados por esta pretensión de universalismo que resulta ser tan provinciana en cuanto que europea, tratan de decolonizarse, y esto es algo que está particularmente de moda ahora. Y digo lo de moda no como si es que algo estuviera de moda fuera intrínsecamente malo. Digo de moda porque decolonizar es un término que ha perdido, digamos, potencia conceptual con enorme rapidez, ¿no? O sea, en la medida en que los museos han adoptado la palabra decolonizar, han muy rápidamente, digamos, desinflado su potencia política, si se quiere, pero también su capacidad, digamos, de hacer algo allí donde llega, la palabra, digo. Pero cuando se han empeñado en decolonizarse, un empeño que además yo aplaudo, este ejercicio siempre se empeña, se emprende las más de las veces a partir de la colección. El problema es que esto que nos dice Andrew McClellan, tú dices, necesito una buena obra dentro de su tipología y debo llenar un hueco en la colección. La segunda parte es más o menos clara. Tú te cuentas una narrativa de lo que es la totalidad del arte, ¿vale? Esto sobre lo que nos advierte Roberto. Tú dices, la historia del arte transcurre de la siguiente manera. Y luego puedes decir, me falta esta parte y la otra, que no la tengo en la colección, entonces voy a integrarla. Pero lo que puede considerarse un buen objeto dentro de su tipología es un poco más complicado, porque un buen objeto dentro de su tipología, la tipología es obra de arte. Y las buenas obras de arte hasta ahora eran obras maestras. Y las obras maestras, digamos que por definición, no se integran en ninguna colección. Lo que hacen es desbaratar los términos mismos de la colección. O sea, el modelo romántico de obra de arte, te cuenta que la obra de arte es universal en sí misma, no porque encaje para ilustrar tu narrativa, no es una ilustración, es algo que cuando lo ves, sabes que aquello, bueno, para frasear a Kant, que aquello es bello y que es universalmente bello. Puedes sustituir la palabra bello con otra cosa, pero el paradigma de la obra de arte, digamos que forzaría a que no es como cualquier otro tipo de objeto que se colecciona. En una colección de arte natural, puedes decir, esto es el total de la existencia, y entonces, por ejemplo, estas son todas las ratas que existen, vale, pues ahora ya tengo todas las ratas que existen y ahora me voy a otro tipo, que son todos los lagartos que existen, y empiezo a tal. Con las obras de arte, esto es muchísimo más problemático, porque no solamente todo lo que existe es radicalmente subjetivo, y está supeditado a esa narración dentro de la que tú puedes encontrar un hueco, sino que los buenos objetos dentro de su tipología son aquellos que de alguna manera siempre destartalan la totalidad que tú provisionalmente habías llegado a consolidar. Lo que me parece como interesante es que los intentos de decolonizar lo que han hecho es focalizarse fundamentalmente en esta segunda opción, llenar un hueco en la colección, pero, digamos, de alguna manera pasando por alto lo primero. Entonces, han empezado a coleccionar, y esto, Boris Groys lo dice como si fuera una cosa descriptiva, que no tuviera ninguna consecuencia como efectiva, pero han empezado a coleccionar a base de decir abres el marco de referencia, entonces, en lugar de coleccionar solamente Europa, vamos a coleccionar todo lo que se hace en el mundo. Y de alguna manera, a base de no elaborar la narrativa en la que todo cabe, lo único que cabe son tipos. Arte chino, arte indonesia, arte italiano, arte español, arte europeo, arte de lo que sea, y ahí, en principio, todo cabe. Para volver a citar a Balibar, que es muy útil con esto del universalismo, en realidad, lo que hace es, si hay siempre una dialéctica entre dos tipos de universalismo, uno intensivo que él llama, que sería ese universalismo de la obra de arte, que cuando la ves, ya sabes que es arte, porque universalmente representa el arte con mayúsculas, o esa idea del hombre con mayúsculas también, ese hombre que representa todos los valores que adosamos a la humanidad, estos son universalismos intensivos, y recordemos que todos los universalismos también excluyen, y luego están estos universalismos, digamos, extensivos, que funcionan de otra manera, que dicen, vale, pues a partir de ahora estos son los derechos universales del hombre, y esto lo que hay que hacer es que se vayan reproduciendo en todos los lugares a los que vamos, porque todos vamos a, digamos, asumir esta misma normativa, por ejemplo, y entonces ya, bueno, ya iremos encajando dentro de eso. Podríamos pensar que lo que ha sucedido cuando los museos han dicho vamos a decolonizarnos es que simplemente han pasado de ese culto a la obra de arte como un universalismo intensivo a extender el panigma museo, es decir, no cuestionar lo que el museo es, sino simplemente extenderlo para que dé cabida a obras producidas en todos sitios, en cualquier parte, incluso aquellas, o yo diría, incluso ahora mismo, con más deseo, aquellas que han sido producidas sin la expectativa de ser integradas en los museos, es decir, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, o particularmente en la tendencia por coleccionar arte indígena, es el deseo de volver al gesto originario de fundación del museo, que es coger algo que en realidad tenía un sitio en otro lado, y meterlo en el museo y decir, a partir de ahora, te integras en una historia del arte expandida que ya no es solamente europea, sino es global. Independientemente de que a lo mejor tú te describirías a ti misma, estoy antropomizando la obra como algo que no fuera una obra de arte, pero en mi narrativa sí que lo era. Entonces, esto no es que digo, o sea, de nuevo, no digo que sea algo malo, pero algo que creo que necesita o requiere un análisis un poquito más hilado, o sea, que subyace al deseo del museo de arte moderno europeo, que subyace o que mueve ese deseo, por ejemplo, de coleccionar textiles indígenas y de integrarlos en su colección como si no hubiera ninguna, digamos, violencia en ello. La otra manera en la que se han universalizado también de manera extensiva y quizá más chusca es la proliferación de franchisings. Esta slide no la iba a meter antes de venir a Tenerife, pero la reciente controversia con el Museo Roden me dijo que valía la pena meterla acá. Bien. Bueno, casi ya estoy hablando más de lo que quería. Voy a ir más o menos rápido y terminamos para ver si podemos hablar. Pues, volvemos ahora, ¿no? O sea, hemos dicho, vale, pues esto, todos estos momentos de crisis en el museo tienen que ver con la universalidad. O sea, hay esa declaración en el 2004 y esa declaración ha desaparecido de la esfera pública en parte porque los museos han entendido o seguramente sin muchas ganas, pero han tenido que entender que el universalismo que estaban vendiendo no podía seguir funcionando como si no pasara nada, ¿no? Ahora bien, me gustaría plantear que se pasa de ese universalismo intensivo de la obra maestra que sería trascendental a un universalismo extensivo del museo global que impone su narrativa sobre un territorio cada vez más amplio y que además te dice, mira, empíricamente puedes ir y ver lo que significa el arte global contemporáneo. Si volvemos ahora a la segunda de las declaraciones que puse al principio, es la que el museo pide a las activistas de Just Top Oil que vayan a hacer sus cosas a otro sitio, creo que lo que el museo no es capaz de confrontar aquí no es la violencia colonial sobre la que están fundados, sino la extinción a la que están condenados y en anticipación a la cual deben buscar una manera de seguir existiendo. Digamos que el desafío de las protestantes de Just Top Oil para mí es como tan radical sino más a la idea de museo que el de las naciones que quieren su patrimonio de vuelta. La relación de los museos con la extinción no es nada nueva si pensamos en museos de antropología o historia natural para los cuales la preservación de culturas y especies animales o vegetales antes de su desaparición es decir anticipando que seguramente desaparecerían ha sido siempre parte de su mandato. Esto que voy a poner ahora no lo voy a comentar pero simplemente lo dejo ahí. Incluso si este fervor coleccionista ha contribuido considerablemente a acelerar esa desaparición es decir los museos de historia natural dicen hay que guardar un ejemplar de cada cosa como decíamos esta mañana con Mariana como en el Arca de Noé pero ese deseo de coleccionar por ejemplo pensemos en el Tigre de Bengal donde entre 1875 y 1925 sobre todo porque al príncipe Eduardo le gustaba mucho cazar tigres de Bengal pero la gente de repente dice no lo necesitamos solamente para los museos también para ponerlos en las casas disecados como aparato de exposición mueren 8000 tigres que hoy por hoy quedan 4000 en el mundo. Entonces hay algo también como interesante porque no solamente es que digamos vamos a guardar uno de cada cosa antes de que se extinga sino que participan activamente en extinguirlos también. El museo de arte por otro lado siempre ha estado más interesado en visibilizar su propia relación con la redención que con la extinción es decir parte de la promesa del museo es que cuando colocabas toda la historia del arte según se iba desarrollando en el mundo etcétera etcétera desde el presente le veías algún sentido a todo aquello y ese sentido ese plan de la naturaleza que decía Lacan o ese canning de la razón que decía Hegel ese sentido apuntaba ya a un destino hacia el que íbamos y claro el destino era un destino redentor era una liberación Marcuse hablaba de la anamnesis totalizante es decir el momento en el que lo entendemos todo podemos digamos echando mano de la memoria recuperar si se quiere un espacio de libertad más allá de las condiciones de opresión en las que estamos esta promesa de redención esta promesa de redención que se puede intuir históricamente como decía antes del universalismo creo que no es optativa para el museo de arte es decir si desaparece tendremos otra cosa pero ya no se puede entender en términos de lo que ha sido el museo y el hecho de que la extinción es decir de que la falta de tiempo se nos presente ahora como una realidad tan clara creo que es algo que tampoco podemos digamos pasar de alto es decir el museo necesita pensar muy directamente sobre los desafíos que una extinción inminente presenta no solamente a su supervivencia física sino al sentido de su empresa o sea por un lado contar una versión de la historia que resulta ser emancipadora libertadora etcétera etcétera pero por otro lado digamos preservar para la posteridad una posteridad que se nos va quedando cada vez más corta no hablemos ya del hecho de que en gran parte el arte se ha utilizado históricamente como una especie de campo de ensayo para la política es decir para la transformación social hacemos cosas con arte y vamos practicando como ser libres con el arte que ya luego lo trasladaremos al campo social excepto que claro ya no tenemos el diálogo cuando se te acaba el diálogo el utilizar el arte como un campo de ensayo de nada se vuelve si se quiere un ejercicio de mala fe algunas de las protestas estas que les acabo de poner me parecen interesantes porque muchas digamos son simplemente la última versión de las infinitas olas de crítica institucional es decir de crítica por parte de artistas y asociados al museo que hemos visto desde los 60 por lo menos pero se ha llegado también a un momento donde lo que se está debatiendo no es qué es lo que hacen los museos es decir si lo hacen bien si lo hacen mal si deberían de tener más artistas africanos o menos sino que el museo exista en su totalidad esto quizás sea uno de los momentos más claros el movimiento este no sé si algunos de ustedes lo conocen de Strike MoMA donde lo que se quiere no es que el MoMA haga las cosas mejores lo que se quiere es que no haya un MoMA entonces nos reunimos a pensar un futuro post MoMA y luego este artículo que no sé si algunos habrán leído de MTL Collective también asociado con estos movimientos de Decolonized Displays etc. que me parece como fascinante en su bueno da igual todo lo que va diciendo o sea un poco en la línea de Decolonized Displays o Strike MoMA es decir los museos son instituciones intrínsecamente racistas intrínsecamente coloniales intrínsecamente ligadas al capital global digamos a nuestros enemigos si se quiere y deberíamos pues no sé repensarlos radicalmente pero claro aquí me parece que hay algo como muy interesante que es que significaría liberar la institución de las estructuras de opresión que están inscritas en ella desde el principio y aquí vemos que incluso en todos estos movimientos tan radicales lo que hay es una resistencia a pensar el museo en sí como una estructura de opresión es decir como liberas a la institución de las estructuras de opresión que están inscritas en ella parece que las estructuras de opresión son otras y que una vez que las quites puedes liberar el museo en cualquier caso esta idea de una liberación que tiene lugar desde a nivel o al nivel de la institución y no al nivel del arte me parece también interesante en parte porque era algo que yo había tratado de proponer antes de MTL y cuando llegaron dije mira que bien es decir no sé si el trabajo sobre la institución y no tanto sobre el arte puede ser el futuro que nos lleva voy a terminar porque me he enrollado una persiana pero terminaré pasando slides un poquito grande un poquito rápido entonces por un lado tenemos esto la petición de que por favor que se extinga el museo que ya no pertenece a este mundo y que además ya sabemos que digamos como institución está comprometida por su complicidad con todas estas cosas terribles que lo acompañan pero por otro lado también me parece importante pensar que cuando hacemos historia del museo ya no solamente cuando hablamos de su futuro cuando hacemos historia del museo no hemos considerado lo suficientemente en serio el hecho de que son absolutamente contemporáneos con la invención bueno la invención no el descubrimiento si se quiere de la extinción es decir que si estamos pensando en el Louvre que también bueno vamos a decir que 1800 esa cifra mágica que 1800 puede ser el momento iniciático del museo de arte moderno y es justamente el momento donde se descubre que el plan de Dios para el mundo su plenitud perfecta resulta que está siempre eliminándose o sea que el mundo no es exactamente lo que Dios había diseñado estamos hablando de 1800 sino que continuamente va perdiendo partes constituyentes esto de entrada ya lanza un desafío a toda esta historia de todo este problema de la totalidad es decir es una totalidad que además es cambiante es una totalidad de la que se pueden sacar digamos snapshots instantáneas pero siempre de manera diacrónica para hacer una cosa muy simple cuando George Coubier plantea las tesis sobre la extinción pues todas las taxonomías del INEO tienen que ser revisadas para incluir las especies extintas pero claro pasa en un periodo de unos 50 años que por un lado tenemos esta cosa de que el mundo no es siempre el mismo y siempre igual sino que nos vamos extinguiendo y nos extinguimos un montón de hecho Coubier ya dice entonces que el 90% de las especies seguramente ya estaban extintas vemos ahora también es muy interesante porque se descubre claro con artefactos museísticos Coubier lo que ve es que lo que ellos pensaban que eran elefantes descubiertos en Europa porque hasta entonces se pensaba claro es que en Europa antes había elefantes pero se iban para otro lado pues que lo que ellos pensaban que eran elefantes no eran elefantes porque eran diferentes de lo que en India era un elefante y que por tanto esto era un mamut y que los mamuts no existían ni en Europa ni en ningún lado pero lo otro que sucede en un espacio de un par de décadas después de Coubier es el descubrimiento del tiempo geológico o sea el hecho de que además la humanidad que se está contando todas estas historias sobre su propio destino la razón que va realizando su misión en la tierra generación tras generación o sea en el momento digamos de mayor autoimportancia de la raza humana europea está marcado también por este descubrimiento y resulta que no somos nada que cuando nos ponemos en relación al tiempo geológico no pintamos un carajo somos una cosita súper pequeña que seguramente no seamos tan importantes como para merecer un museo y por supuesto en 1859 la construcción de las especies bien no me quiero enredar porque me gustaría no agotarlos pero lo que sí que me parece que sería importante es pensar toda la historia del museo de arte moderno con la extinción en primer plano y no tanto con el universalismo o con la liberación que es lo que hemos hecho hasta ahora porque la historia que te aparece entonces es muy diferente sabemos ya de los museos de antropología etcétera etcétera que lo que lo que se hace muy rápidamente con la idea de extinción es dársela a ciertas personas y no a otras si si leemos la teleología de Kant que va a estar bastante presente en el texto pero no en la charla como si quieres el hilo conductor de todo esto ya antes del descubrimiento de Cuvier Kant aventuraba que había organismos que tenían digamos un destino que durarían y otros que no que el plan de la naturaleza en el que se fundamenta esa idea de que todos nos movíamos hacia un futuro mejor se distribuía y se distribuía incluso entre los humanos es decir ni siquiera todos los humanos se salvarían algunos se extinguirían y se extinguirían por no ser suficientemente modernos entonces lo que se sucede muy pronto con el descubrimiento de que el texto también era profundamente racista y estuvo muy directamente implicado en la elaboración de taxonomías de jerarquía racial es que eso que era un desafío si quieres a nuestro lugar en el mundo simplemente se externaliza a los demás esto si sucede pero no nos sucede a nosotros le sucede a ellos y entonces como sabemos estas son las famosas fotografías de Edward Curtis de nativos americanos se empieza también a coleccionar incluso pues culturas en peligro de extinción como lo que se suponía que iban a ser los nativos americanos que se han negado de momento a extinguirse esta es la famosa fotografía en la que Curtis además la utiliza creo que Fabian les quita el reloj ¿no? te das cuenta para que sean un poco más auténticos y un poquito más exentos de futuridad en fin lo que me interesaba es que este intento de colonizar las colecciones a base de extender ese universalismo de hacer un universalismo que ahora es extensivo y no tanto intensivo tiene bastantes paralelismos con lo que sucede en este momento con la exposición digamos de símenes también sujetos a taxonomías raciales en los que la extinción se mostraba más o menos clara o la falta de evolución pero siempre excluyendo la extinción propia del occidente estos son exhibits lo que vemos aquí es una página de evolución de la cultura un libro de Henry Pit Rivers el fundador del Pit Rivers Museum en Oxford donde se inventa la tipología donde se inventa la idea de que lo que vamos a exponer son no el arte de tal cultura o el arte de tal periodo sino vamos a coger y a exponer por ejemplo todas las lanzas juntas o como ven aquí ya en color y en el Pit Rivers hoy todas las máscaras juntas y en base de reunir todas las máscaras ya veremos que algunas digamos están más desarrolladas que las otras y que algunas dan lugar a otras es decir tienen descendencia y otras resultan ser caminos infértiles para los que hemos estudiado historia del arte que yo no no sé por qué dije hemos pero para los que han estudiado historia del arte esto de las genealogías infértiles es bastante familiar porque es una de las maneras en las que siempre pensamos en este diagrama de Alfred Barr el primer director del MoMA donde hay se supone una cadencia evolutiva donde una cosa lleva a la otra pero algunas algunas de ellas no llevan a algún sitio o si llegan a algún sitio no llegan a gran cosa es decir simplemente se extinguen porque después de ellas no llegan a más famosamente el arte negro y el arte oriental evidentemente bien me he quedado sin tiempo pero sí que creo que la lente de la extinción es decir la lente de que en la fundación del museo de arte moderno la conciencia de la extinción es importante y la conciencia de que algunas cosas quedarían fuera del futuro podría digamos alimentar una lectura histórica quizá más interesante o por lo menos más novedosa de las que venimos haciendo por otro lado creo que este intento de responder al presente simplemente expandiéndose efectivo como aparato de colonización sino es desesperado frente a el desafío de una extinción que ya no es aquella que le sucede a otras personas a las personas que no son suficientes modernas sino esta que se nos viene de frente y que además encima para más Inri hemos sido nosotros quienes hemos acelerado entonces bueno creo que es un momento donde sí que tenemos que afrontar que es posible que esta visión de Joubert-Roubert del Louvre en ruinas es decir el museo después el museo se vuelva más probable es decir ya no sé si podemos seguir defendiendo la continuidad de la institución museo como algo que pertenece al mundo hoy pero lo que sí seguramente sea necesario es si queremos preservarlos repensarlos directamente y repensarlos directamente no diciendo las muchachas que se vayan a protestar a otro lado sino situando esa amenaza de extinción en el corazón de cualquier intento de montar narrativas que al final es lo que hacen las colecciones me voy a callar sí 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 vale bueno muchísimas gracias Yaisa por esta conferencia tan expresionista y pedagógica pasamos al turno de palabras por expresa petición además de la conferenciante hoy se puede explayar así que abrimos el turno a ver con quién empezamos no puedes decir tú algo en ese sentido por aquí espérate llevo el micro sí o yo mismo lo llevo gracias por la charla y gracias por la charla magnífica quería preguntarte porque yo también vivo en Londres he trabajado en Tate Modern y hay mucha desilusión pienso por parte del público y de los jóvenes de la inmovilización de las instituciones no sólo de museos sino también de educación por ejemplo las universidades y la observación que hago yo y que hacemos los de mi círculo es que no responden a la gente que va a atender a las salas de los museos sino que atiende a los inversores y la gente que realmente mantienen estos sitios abiertos y la pregunta es ¿cómo se mueve un coloso de esa forma desde abajo en vez de ser desde arriba del top down ¿cómo se consigue eso realmente? Yo creo que no se consigue es decir es que realmente me estaba enrollando demasiado pero el problema también de ese intento de descolonizar a base de coleccionar todo el mundo y lo que sea es que eso es carísimo aparte de que es una estupidez y que presupone ese punto de vista del comisario utilizo el masculino a sabiendas que es capaz de ver todo el mundo y de de con esa mirada panorámica donde es capaz de ver todo el mundo discernir instantáneamente cuáles son estas obras que tienen ese valor intrínseco que él que él identifica como artista esto es una paparrullada pero además es que cuesta un montón de dinero mantener eso entonces claro la tape modern a base de apostar por esa por esa manera de crecer y de desarrollarse no le queda otro remedio que emparentarse pues con lo peor lo peor de cada casa es decir los patrones de la tape modern lo que pasa es que los británicos somos unos aplatanados y no hacemos cosas pero los patrones son iguales de malos que los del Brooklyn Museum los del MoMA son todos traficantes de armas y de cosas parecidas entonces vamos yo pensar que se puede intervenir en un monstruo de esos tamaños desde abajo me parece muy naif o sea la tape modern tiene esa manera de operar lo que pasa que esto es algo que decía Gilberto ayer en una charla que dio en la universidad y es muy importante recordarlo la inmensa mayoría de los museos en el mundo no son tape modern son museos muchísimo más pequeños normalmente con algún tipo de patrocinio estatal o con muy poco dinero pero con una igual acción con la que van haciendo es decir y la capacidad de hacer no va determinada por la colección que tengas o sea puedes hacer cosas muy petardas con una buena colección como habrás visto un tape modern si has ido últimamente porque la colección ahora mismo está colgada de una manera bastante terrible esto se cuelga ¿no? Gracias ¿me oyes? ¿no? si lo dejo pulsado ¿más preguntas? tenemos unos focos cegadores hoy Mariano entonces con el estado de emergencia climática o sea no la extinción del pasado te pregunto por la extinción del presente y del futuro mi pregunta es muy interesante ¿no? ¿cómo deben de mover fichas los museos de arte contemporáneo haciendo exposiciones de arte de arte ecológico o ecologista como ejemplo como he visto como hay por por nuestra zona geográfica estos días? yo no he visto la exposición de arte ecológico no, no a ver o sea bueno a ver como deben de hacer los museos las cosas ya se encarguen los directores de museos lo que me parece es que la extinción al final es la misma es decir la del pasado y el presente es la misma lo que mi insistencia por irme un poco al pasado es entender que a mí me parece imposible pensar que ese contexto que cambia por completo nuestra relación con el mundo con el tiempo y con nuestra posición dentro de la totalidad no haya afectado de manera muy central el deseo de hacer museo y sin embargo hemos hablado relativamente poco de esto desde lo que es el museo de arte ¿vale? desde otros museos seguramente mucho más seguramente no mucho más pero desde el museo de arte siempre nos empeñamos envolver a eso a la revolución francesa al triunfo de la razón en Hegel y tal pero es que resulta que no que también te haces un museo para preservarte en el momento en que te das cuenta de que por un lado no pintas un carajo y por otro lado te morirás entonces vamos a hacer un museo el problema de la extinción de la extinción esta futura o posiblemente ¿no? nos quedará algún tiempo futuro inminente no lo sé es que por necesidad creo tiene que desarticular o poner en crisis toda la narrativa sobre que sustenta el arte moderno que es una narrativa que al final depende necesariamente de esa idea de redención de esa idea de liberación lo podemos llamar de diferentes maneras pero el arte como promesa de felicidad y el progreso como motor de la historia etcétera etcétera no es algo que pueda separarse nítidamente o sea netamente de la idea de arte que tenemos en el momento que lo hacemos lo que cae es una especie como de no sé de empirismo plano y exento de cualquier interés que sería lo que dice Boris Groy cuando es nosotros tenemos que meter ahora en el museo todo lo que no haya estado hasta ahora pero esto es volver a una cosa pre-museística que es una acumulación de cosas entonces lo único que necesitas es un inventario y no un catálogo como decía Víctor Stoichita si tú simplemente acumulas con un inventario te basta pero si estás coleccionando necesitas una narrativa necesitas una visión del todo porque no es una serie abierta puedes hacer esto y decir como esto todo al final eran pamplinas pues volvemos a la serie abierta pero esto no tiene ningún interés a no ser que estés especulando en el mercado del arte y bueno te sirva para algo el tiempo que te dure entonces yo no sé exactamente lo que tenemos que hacer pero sí que hay que digamos mirar de frente el hecho de que esto ya no de ninguna manera es sostenible también te digo muchas de las prácticas que han sido como más críticas con la idea de museo que han tratado de trabajar al margen del museo las llamadas artes socialmente implicadas el arte útil de Tania Bruguera que dice yo lo que hago es por ahí solucionando problemas con el arte también al final entras en el mismo loop problemático porque es que el arte era este campo de experimentación para hacer cosas y tal mientras tenías tiempo vamos a ensayarlo en el campo del arte pero si en realidad lo que tú quieres es salvar el mundo vete a salvarlo directamente no sé exactamente lo que tenemos que hacer pero lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que en realidad todo el aparataje no funciona que no se trata de extenderlo se trata de revisarlo de forma muy radical Roberto no me piensas de la pregunta si si por aquí hola buenas tardes esto lo que me ha traído a mí aquí yo no te conocía absolutamente de nada es ese movimiento que has hecho de chen.org y me interesa mucho porque determinadas agentes que nos representan y esto administran nuestros bienes públicos colectivos pues han decidido invertir una cantidad importante para esta colectividad que puede alcanzar fácilmente y superar los 30 millones de euros para hacer un museo entonces yo me gustaría preguntarte qué sentido puede tener en unas islas como estas un nuevo museo hoy si hace falta y si no hace falta bueno se acaba la discusión y si hace falta ¿para qué? porque a mí personalmente esto la idea que ha surgido me parece absolutamente disparatada porque no tiene nada que ver con lo que vivimos aquí ni nos explica ni explica lo que viene de fuera para eso para eso te vas a París y ves el Museo Roden en París entonces me gustaría conocer tu opinión qué sentido tiene un nuevo museo aquí hoy y si lo tiene esto ¿para qué? Claro a ver bueno en relación a la charla si lo que estamos ahora mismo es cuestionando la propia pertinencia del museo en su totalidad más peregrina todavía parece la idea de hacer un museo basado en la idea de que Roden es un artista universal que es básicamente lo que está diciendo el ayuntamiento esto es un artista no sé lo que se suele decir de prestigio universal o algo así que simplemente con colocar estas reproducciones de resina y de bronce en el Parque Vieresclavijo todos nosotros como ciudadanos de Santa Cruz nos vamos a sentir tocados por ese arte universal que de repente aparece en nuestra ciudad y además replicando efectivamente este universalismo que dice que en París había como una civilización de verdad que producía esculturas que valían la pena y que nosotros dos siglos más tarde vamos a finalmente recibirlas para ver en términos de por dónde van los debates contemporáneos sobre el museo es literalmente peregrino es decir no se sostiene de ninguna manera me parece mucho más loable cuando dicen que es una inversión turística cuando llevas toda la vida haciendo un turismo de sol y playa pues lo de de repente montarte en un museo Roden porque sí pues también es un poco absurdo vamos yo creo que claramente no a la pregunta de si necesitamos más museos yo creo que tampoco es decir o sea está el TEA está el Museo Municipal y luego hay otro tipo de museos también en la ciudad seguramente la cosa no es hacer más es hacerlos mejor o sea y además es que hacer un museo como decíamos al principio es una máquina muy costosa que consume mucho no solamente recursos vale que esto es accesorio sino tiempo y energía y lo bonito es darle tiempo a los museos para que hagan las cosas bien y para que se pueda trabajar darle los recursos que le haga falta pero montar tres museos en una ciudad como Santa Cruz de arte me parece bueno a mí me parecería absurdo a lo mejor esto en lugar de gastárselo en eso se lo gastan aquí se lo gastan en el Museo de Arte Municipal si necesitas mejores museos seguramente lo que sí necesitamos son más maneras de que participemos en la construcción de museos más los ciudadanos es decir a mí sí que me parece que hay algo por ahí es decir creo que últimamente resulta mucho más sexy más atractivo más interesante ser comisario que ser espectador vale o sea el poder participar en lo que un museo hace creo que es una de las direcciones en las que a lo mejor se tiene que mover el museo del futuro es decir no digamos fiscalizar o monopolizar la capacidad de generar la institución sino distribuirla un poquito más entre entre su contexto inmediato si se entiende lo que quiero decir hay mucha historia en Latinoamérica por ejemplo de museos comunitarios que se llevan de manera voluntaria por una comunidad que participa en su gestión de manera hiper precaria por supuesto no es necesariamente en sí el modelo pero desde luego demuestran que no es imposible que se trabaje de una manera más colectiva el comisariado que no es una participación banal es decir es que es invitar a esa investigación a ese trabajo con el archivo con lo patrimonial etcétera etcétera que puede ser muy atractivo para quien le interese más preguntas a ver Gilberto un poco justo ahora que comentabas eso me recuerdo porque hace tiempo y era una cuestión que te va a pagar era precisamente el conflicto entre el museo en el que generaba más la práctica que una deudía que la deudía práctica de museo pues si quieres un poco ahondar ese que era uno de los conflictos que había trabajado sobre todo en los museos en el museo claro de hecho creo que esta charla también pero casi todo lo que he escrito sobre museos parte de una voluntad muy clara todo el tiempo de no separar el museo de arte contemporáneo de digamos el grupo institucional museo porque algo que sucede yo creo que desde principios de los 70 pero desde luego con mucha más fuerza a partir de los 92.000 y el auge del comisario como autor el comisario que todo lo sabe y que viene aquí a hacer unas exposiciones maravillosas para que nos quedemos obnubilados es que los debates en torno a la institución quedan completamente relegados y los únicos debates que se tienen son los debates en torno a la exposición o al programa la institución puede estar haciendo una cosa que no se conoce y lo que nos dice mira la exposición mira el programa que un poco en términos de hackers es nunca mirar el código es solo mirar el interfaz me parece por tanto como importante siempre devolver al museo de arte contemporáneo al contexto de los debates de otros museos como el de antropología o etnografía etcétera etcétera porque ahí muchas veces los problemas institucionales se visibilizan de manera más explícita claro para mí hay algo como un tanto pedestre en este como auge del comisario como autor de museo porque en realidad pues lo que está haciendo es volver a la figura del artista romántico que tiene una visión y la materializa etcétera etcétera en un momento en el que justamente esa figura había quedado completamente desacreditada o sea cuando las vanguardias de los 60 70 y 80 dicen a ver que los artistas puede ser cualquiera o sea que hacer arte no es que tienes que obedece directamente el mandato del genio que decía Hegel no eres un iluminado que tienes un talento especial o sea lo que pasa que las dedican un tiempo un esfuerzo y una cosa a hacer esto pero ese tiempo y esfuerzo se lo puede dedicar digamos cualquiera no hay nada esencial justamente que te distinga como artista y digamos que esa figura se desplaza y se desplaza al comisario que adquiere ese rol no sé si respondo a tu pregunta pero bueno sí más preguntas bueno mientras se piensan yo te voy a hacer una ya hice a mí me parece muy potente la capacidad que tiene tú estos planteamientos que haces para empezar a pensar un poco más allá yo últimamente también estoy dándole muchas vueltas a la cuestión que tiene que ver con la propia distopía y sus conexiones además con la posibilidad de enfrentar un final y de cómo poder sobrellevar ese final incluso antes de pensar en detener porque a lo mejor ya no estamos a tiempo de detener pienso también en cómo estas lógicas y esta falta de crítica a la institución museística se trasluce en experiencias de restitución que no han sido para nada fructíferas pienso en ejemplos que tú conoces bien y además has trabajado en algunos de tus textos como museos que hay en las Islas Canarias que trabajan con el legado vamos a decir precolonial que es expuesto de una manera absolutamente colonial y ahí esa vuelta que se ha producido en algunos casos en otros hay demandas de que vuelvan no ha supuesto una transformación del paradigma es positivo por decirlo así absolutamente entonces a mí me invita a pensar mucho lo que tú planteas es la posibilidad de asumir la negatividad la contingencia y el vacío como propuesta y también la capacidad que pueda tener una institución museística o patrimonial en términos generales también por supuesto instituciones políticas porque esto es una cuestión absolutamente política de tratar de no dejar de representar esa negatividad de asumir quizás una posición anticoleccionista y asumir sobre todo la entropía y el hecho de que nos enfrentamos en buena medida no sabemos hasta qué punto ni cómo va a ser pero un horizonte de extinción ¿cómo abordar esa realidad dándole la vuelta? poniéndonos en lugar de lo negativo Sí, a ver o sea es que el lugar de lo negativo implica creo en este caso digamos asumir que lo que no va a haber es ese momento que justifica todo lo que estamos haciendo es decir o sea si ya si la colección si todo esto era para que en un futuro pues ahora podemos digamos quizás estar de acuerdo en que ese futuro de todo esto nos redime ya no está me interesa mucho lo que dice es el museo no coleccionista y yo creo que esto es importante es decir ahora la idea de que lo que tenemos que hacer es competirlos unos con los otros a ver con quién colecciona más sobre todo sobre todo si seguimos como puede hacer la Tate tan enganchados a ese a ese modelo absolutamente colonial cuando la Tate manda a comisarios para que vayan a Latinoamérica para que vayan a África para que vayan a Indonesia y traigan de allí el arte no está sino replicando lo que ya hacía el Museo Británico en el XIX o sea que su ejercicio de colonización en realidad utiliza una metodología clásicamente colonial pero además es como tiene un optimismo desesperado esto yo creo que ya se hace a sabiendas de que esto en realidad no se sabe ni por qué y a veces sospecho en el caso de estas instituciones que el por qué tiene más que ver con la mecánica digamos económica que sujeta el museo que con ningún tipo de creerse realmente lo que se está haciendo a mí hay como algunas cosas que provienen del mundo archivero más que del mundo museístico que me interesa por ejemplo los archiveros ahora ya no pueden seguir coleccionando archivos hay demasiados datos en el mundo desde que tenemos ordenador y aparatos de reproducción cosas o sea es imposible que los archivos lo tengan todo entonces los archiveros ya hablan del archivo postcustodial el archivo donde usted se queda la foto de su familia en su casa no hace falta que me las traiga para acá que no tengo sitio pero yo puedo digamos contar con ese material yo puedo además explicarte o entrenarte o darte la información que necesitas para custodiarlo tú ¿vale? los archivos postcustodiales por ejemplo por supuesto empiezan a practicarse de una manera muy importante muy directa en archivos que también reclamaban comunidades concretas ¿vale? es un ejemplo aquí por ejemplo son las personas que fueron adoptadas en contra de su familia en Australia ¿vale? para personas indígenas que son adoptadas contra la voluntad de su familia para aculturarse a la cultura blanca claro hay un momento donde usted dice yo necesito yo necesito tener el derecho a ese archivo no lo puedes tener tú yo necesito saber lo que las instituciones guardaron sobre mí y este tipo de demandas también de devuélveme lo mío al final hasta se convierten en lo que soluciona ese problema oye es que al final no solamente te voy a dar a ti tus archivos sino es que le voy a decir a la gente que se quede sus archivos en casa y que nosotros como archiveros lo que hacemos es por un lado contarte como mejor lo gestionas y luego por otro lado puntualmente poder recurrir a ellos tratar de buscar fórmulas de colaboración las cuales puedo recurrir a ellos no te estoy diciendo que esta sea la fórmula del Museo del Futuro pero sí que abandonar el culto a la colección sí me parece hasta cierto punto importante gracias gracias Yaisa por aquí Yaisa gracias por la charla me ha encantado yo todo el rato que te estaba escuchando me venía a la mente un texto antiguo de Hebrea que hablaba de la memoria RAM de procesamiento frente a la memoria ROM y todo el rato pues yo creo que es como como la mayoría de nosotros entiende ahora que los museos son memorias de procesamiento son memorias RAM que lo que hacen es dinamizar el espacio social y aportarnos en el momento en el que estamos vivos en el presente pensamiento sinergias relaciones entonces estoy totalmente de acuerdo en todo esto que planteas del anticoleccionismo o sea todo eso yo creo que es la dirección correcta y lo que sí o sea lo que quería plantear es por qué ya en esta charla que es como tan radical tan de fondo y me ha encantado como las planteadas de la extinción cuando me planteé el comisariado de Fotonovembre me di cuenta que solo podía plantear las dos exposiciones de tesis de Fotonovembre desde ese paradigma desde la extinción y desde preguntarnos ante esa extinción pues qué qué hacemos después el resultado era la mesa de montaje era el procesamiento era seguir vivos mientras estamos vivos pensando pero entonces por qué en ese movimiento la palabra museo por qué estamos tan amarrados a ella por qué somos tan fetichistas con esa palabra por qué no llamar centro que ya me dijo el otro día en la universidad en la charla Gilberto ya se intentó y tal y eso no nos mola porque museo es que lo está buscando aquí ahora mismo y viene de musa es la hostia viene del griego y viene de la musa entonces tal vez a lo mejor también hacer una especie de reflexión con nosotros mismos porque tenemos como mucho fetichismo con esa palabra creo a mí me pasa una cosa y es que en el mundo angloamericano y casi te voy a decir que mi universidad en particular que lo graban borrenlo estamos muy empeñados en todo el tiempo inventarnos palabras nuevas y lo que pasa es que te inventas la palabra nueva y luego dejas todo igual que estaba y entonces casi que al final es como vamos a quedarnos con la palabra y vamos a cambiar la cosa pero en cualquier caso la palabra museo es súper interesante porque en el sentido que pasa del museo no sé cómo se dice en español el polomenio o lo que fuera el museo de las musas o sea la palabra museo de la manera que se utiliza en el sentido moderno es producto de un desencuentro en realidad en el momento de inauguración del Altes Museo en Berlín a Lois Herz que era un tipo que lo que él quería es que el museo fuera un sitio donde la gente iba a pintar que fuera un sitio donde tú colgabas los cuadros y los artistas iban y los copiaban y colgabas unas esculturas iban y allí modelaban y que digamos el espacio del museo no sólo no distinguiera entre un espacio de producción y un espacio de exposición sino que además tampoco separaba el arte contemporáneo de las artes aplicadas es decir allí en su museo ideal entraban todo tipo de cosas tejidos pues todo lo que había guardado en Berlín en sótano y que se podía exponer en realidad lo único que él consigue en el Altes es poner la palabra museo porque lo hace un poco soterradamente y lo graba en el frente del Altes Museo que si lo ves no aparece todavía a los románticos que estaban digamos a cargo de ese museo les parecía una palabra terrible porque claro que carajo tienen que ver las musas y la inspiración con todo esto no se trata de eso se trata de que vayas observes y tengas una experiencia trascendental con lo cual es curioso porque hasta esa palabra que resulta tan antipática puede tener algunas potencialidades no exploradas como el hecho de que sí efectivamente incluso en su historia a mí por ejemplo siempre me encanta contarle a los alumnos como y esto en la charla de Gilberto ayer también salía dentro del Museo Municipal que decían no escupan en el suelo hay actos del Parlamento donde se discute en Gran Bretaña que tenemos que prohibir que la gente vaya a la National Gallery a montar en bicicleta para que van allí a enseñarle a los niños a montar en bicicleta y esto yo creo que hay que decir que no o que no vayan allí a hacer un picnic o que si hacen un picnic y por lo menos no lleven alcohol o sea toda esa manera de estar en el museo que hemos olvidado porque al final se convierte en un aparataje civilizatorio y se trata de comportarte como un burgués en el museo y comportarte como un burgués además esto yo creo que lo vemos muy claramente cuando visitamos un museo con alguien y cuando vamos solos que cuando vamos con alguien es como me tengo que parar por lo menos 1,5 minutos delante de esta obra para que parezca que me interesa antes de proceder cuando vamos solos a lo mejor es como vale rápido rápido y a tomar un café pero no siempre fueron así creo que fueron espacios muchísimo más anárquicos en algún momento y por tanto son susceptibles de volver a esto ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí gracias ¿Te ha comentado alguna vez algún alumno cómo quiere que sean los museos dentro de 20 años? Bueno no abiertamente ni digamos de frente pero sí es verdad que cuando los alumnos en mi universidad nosotros nunca les decimos tienes que escribir sobre esto sino ellos están escuchándote dar un rollo durante 10 semanas y después de esas 10 semanas por lo general se van y escriben sobre lo que ellos quieren con un poco de tutela tuya y si es verdad que últimamente al final sobre lo que escriben se suele distinguir en dos cosas algo que tiene muchísimo más que ver digamos con la activación social o lo que podrías llamar el arte vivo es decir el hacer algo alrededor del arte pero en otro sitio y esto también hay que decirlo porque es real dada tu pregunta las exposiciones inmersivas digitales Frida Kahlo a cuatro dimensiones que te rodea por completo y tal es decir también es una generación criada en Instagram con lo cual estas exposiciones son fantásticas para Instagram como lo son en otro registro pero básicamente de la misma manera pues el blockbuster más grande que ha tenido la Tate en los últimos años que es Yayoi Kusama que también es un background para Instagram absolutamente fascinante por donde será el futuro no sé si queda bocetado ahí pero por donde se suelen ir es un poco sobre el museo o sea yo de hecho pues una cosa que enseño mucho es historia de las exposiciones más o menos ortodoxa porque no hay tampoco tanta gente que haya estudiado el tema pero sobre esto nunca quieren escribir les importaba cuatro pepinos más preguntas ¿Más preguntas? Bueno pues si les parece que vamos un buen ratito vamos a dejar descansar ahí Aiza gracias por esta pertinente y hasta cierto un sentido morbosa reflexión sobre los museos en un espacio como este les deseamos felices fiestas y que entren de la mejor manera el año que entra y que se cuiden mucho gracias Aiza A ti A ti aplausos